Llegó el momento tan esperado por toda nuestra audiencia porque participan automáticamente todos aquellos abonados que tengan su cuota al día, los grandes premios de fin de mes. Allí los vemos en pantalla. Interesantes premios y comenzamos con el sorteo. Vamos a cliquear aquí, aquí están todos los abonados y va a aparecer el nombre del ganador o la ganadora. En este caso de la pava eléctrica, ideal con este frío para unos mates, Rubén Darío Tomás, abonado 50.625. Rubén, felicitaciones. La pava eléctrica que allí vemos en pantalla es tuya. Felicitaciones para Rubén, primer ganador de esta noche. El segundo premio es la licuadora que se la lleva Carlos Enrique Rocco Herrera, abonado número 91.874. Carlos, felicitaciones también. Allí vemos la licuadora en pantalla que ya es tuya. Y atención con este premio, acá en el canal, acá en el piso más de uno levanta la mano. Bueno, no, 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 no para todo el mundo. Se lleva la caja de vinos del Club del Vino. A ver, qué abonado, ganador, ganadora. Alicia Beatriz Boccolini, abonada 50.973. Alicia, a brindar esa caja con vinos maravillosos. Alicia, ya es tuya, felicitaciones. La estufa eléctrica, llegó el frío, bajan las temperaturas. Y la estufa se la lleva Orlando Francisco Monsalve, abonado número 56.233. Orlando, felicitaciones, esa estufa es tuya. Y atención, el viaje comenzó. Ya estamos tachando los días en el almanaque. Se viene el mundial y qué mejor que un televisor último. Último modelo, 43 pulgadas para alentar al combinado nacional. El tele, y para ver Canal 12, 12 noticias, por supuesto. El tele se lo lleva Héctor Alberto Muleman, abonado 58.062. Héctor, estás mirando, estás atento a 12 noticias. S-Tele, LED, Smart, HD, High Definition, fum, fum, fum. Todas las definiciones que quieran, ese televisor LED para disfrutar el mundial de Rusia ya tiene dueño. Muchas gracias a todos los que se suman cada día a nuestra señal. El equipo de producción ya se va a poner en contacto con los ganadores para coordinar la entrega de estos premios. Gran sorteo y el próximo mes, por supuesto, habrá mucho más.